Y avanza el tratamiento del proyecto de ley económico urgente en la Asamblea Nacional. Hoy fue su primer debate. Son más de 400 artículos que engloban 22 leyes que esperarían ser reformadas. Es su primer debate. Entre algunos puntos existen aristas que no tienen claras los legisladores. El tema de la eliminación del impuesto a la salida de capitales. Se dice que quiere que se hagan inversiones en el país por parte de las empresas privadas y lo que se hace es abrir la puerta para que los capitales salgan del país y cómo se va a generar empleo. Pero este proyecto de ley económico urgente contiene algunos puntos donde al parecer hay coincidencias. Bueno, existen cosas que son muy buenas, por ejemplo, la eliminación del anticipo de la renta. Hay ciertas bajas de tasas arancelarias. Es que nosotros, luego de tener ya la finalización del primer debate, la compilación de lo negativo y lo positivo para nosotros llegar a tener unos textos ya consensuados. Aunque ciertos asambleístas están de acuerdo en su archivo, hay opiniones que dicen lo contrario. Ni archivo, ni que pase por el Ministerio de la Ley. Lo dije claramente en mi intervención. No podemos permitir ni que se archive, ni que pase por el Ministerio de la Ley, sino que se haga lo que se hace en todos los parlamentos del mundo. Parlamentar, conversar, debatir, argumentar. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.